Ya estamos de vuelta de la publicidad y ya está conmigo nuestro compañero José Calvo de Meteo Sujuela. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal? Bien. La verdad es que no sé si te viene o mal, porque con este tiempo uno se agradece que haga menos calor, pero no sé si es normal. No, no, no. Normal no es. No sé si es bueno, además. Ni es bueno ni es normal, pero es tan anormal que miraba ayer la temperatura media de este mes de febrero y es que estamos 3 grados por encima de lo que suele ser habitual, de temperatura media, porque las máximas están disparadas entre 5 y 8 grados, superiores a la normal. Y es que seguimos con lo que llamamos la circulación zonal. Tenemos borrascas muy profundas en latitudes altas y altas presiones muy potentes en latitudes bajas. Entonces, prácticamente no hay mezcla de aire frío con aire cálido y se establece esta circulación de vientos del oeste que podemos ver aquí. En ese color morado tenemos las bajas presiones que pasan por Europa y abajo, en color más verde, veíamos las altas presiones con frentes que sí que llegan a la península, pero muy desgastados porque el predominio es de altas presiones. ¿Qué es lo que hemos visto durante estos días en los cielos riojanos? Pues nubosidad de tipo bajo, algunas nieblas en los valles, que es lo más significativo y poca cosa más. Te he traído esta imagen de este timelapse de la Westland de Logroño, donde podemos ver lo que comentaba esta mañana, de que mañanitas de niebla, tardes de paseo, con esas nubes bajas, que ya te digo que a lo largo de la mañana se quedan en zonas del valle, por un poquito de inversión térmica, pero que normalmente a lo largo de la tarde van levantando y dejando un tiempo estupendo con ese sol, esas temperaturas altas. Esta imagen es de la webcam de Sorrioja, que siempre digo y destaco que la verdad es que menuda suerte tenemos con la cantidad de estaciones que tiene Sorrioja y las buenas posiciones de la webcam que nos permiten disfrutar de esas imágenes desde el monte Urbaña, 1.500 metros. Lo que te decía, a lo largo de semana lo que hemos visto sobre todo son nieblas, nubes bajas, como esta que nos enviaba Arancha desde Cornago, esta otra también desde la zona de Ojacastro, con esas nieblas matinales, que nos impiden ver la sierra de la demanda, que prácticamente está marrón, porque la nieve se ha ido poco a poco. O esta otra imagen de Javi desde la zona de Rivas de Teso, también vemos ahí al fondo la sierra de Cantabria. O esta tan bonita, hay otra también de Fernando, desde la zona de Anguiano, ya ves como la niebla se queda en los valles, que es donde se acumula el aire frío y después con la humedad del río o los propios vientos del sureste, facilitan que esa condensación y que se formen esas nieblas que se empiezan a levantar cuando entran frentes o cuando el sol empieza a calentar. Esta imagen es de Cristina, del fin de semana, desde el pico de San Lorenzo. Fíjate también cómo se ve ahí ya prácticamente esta ras de vista, porque a lo largo del día también las nieblas tienden a subir. Si ves los picos, prácticamente no hay nada de nieve y además esta niebla no es nada buena, porque favorece que el deshielo sea más rápido. Esta otra imagen, que es lo que te decía antes, también desde Anguiano, cómo la niebla dibuja perfectamente toda la zona del valle. En zonas superiores vemos esos estratocúmulos, también nubosidad de tipo bajo, no tan baja como son las nieblas, pero la nubosidad típica que han dejado estos frentes tan débiles que hemos tenido a lo largo de la semana. Esta imagen es de Carlos desde el valle de Yalde, también una zona muy bonita. Carlos muchas veces me envía imágenes de lo que es el invierno, lo que es el otoño, con esos cambios de colores cuando desaparecen esas nieblas. En este caso también, fíjate cómo los cielos estaban mucho más despejados, porque cuando pasa al frente, pues llegamos a un momento en el que no hay tanta nubosidad. Esta imagen es de Carlos, desde la zona de Pradejón, la hizo con un dron, fíjate qué bonito, con esas brumas, esas matinales sobre el valle, y esas estelas, son nubes altas, que podemos ver en los cielos, que suelen estar asociadas a nubosidad de tipo prefrontal, antes de que lleguen los frentes. Pues yo pensaba que eran aviones, siempre las ve, digo, la estela de un avión. Es que en realidad son estelas de aviones, que además decir que no es que lo forme el humo, sino el vapor de agua de la combustión, que queda congelado en zonas altas. Esta otra imagen es de José Javier, desde la zona de Cervera, y además esas estelas que decíamos de los aviones son predictivas en cuanto al tiempo, porque cuando se mantienen mucho tiempo, quiere decir que la humedad en capas altas es alta y se acercan frentes, está asociado con cambio de tiempo. Si desaparecen de forma muy rápida, las estelas quiere decir que en capas altas hay tiempo estable y tiempo seco. Esta otra tan bonita, que me decía Toni que se había subido a ver la luna llena, pero que lo único que veía son esas brumas, matinales, bueno, matinales no, son a la atardecer, a la noche. Es que este fin de semana hay una luna impresionante. Sí, luna llena, la luna de nieve, pero nos coincidió justo con el paso de un frente, que nos tapaba los cielos y ha sido difícil de verla. En la zona de la Rioja Baja o en Escaray me mandaban algunas, porque despejó por la noche y se vio muy bien esa luna llena, esa superluna, porque la Tierra estaba ahora más cerca, y entonces se veía con ese esplendor donde se pudiese ver, porque ya te digo que coincidió con el paso de un frente que apenas pudimos ver. Y otra de las cosas típicas que movemos mucho, y además en este invierno o no invierno que decimos, han sido amaneceres y atardeceres preciosos como este que nos enviaba Cristina desde la zona de Cervera. Recordamos que se produce como consecuencia de que nos llegan de los rayos de sol los colores de longitud de onda más larga, que son anaranjados, rosas o rosacios o morados, como esta otra imagen de Emilio, que ya sabes, que es de los que más fotos nos manda, de la zona de Calahorra. Que me han dado intriga, quería ver el árbol, eh. Yo creo que tiene varios árboles, por la forma. Pero sí, la verdad es que la perspectiva del árbol y los cielos, sobre todo ahora en invierno, con esas ramas desnudas de hojas, es muy bonita. También Javier, desde la zona de Alfaro, nos envía atardeceres y amaneceres muy bonitos, en este caso, con nubosidad más de tipo alto, esos altostratos, esos cirros también, que podemos ver ahí. La verdad es que siguen siendo muy bonitos. Y esta otra imagen, que creo que es la última ya de amanecer y atardeceres, desde Cervera, el amanecer desde la zona de Cervera, y con esas nubes altas, tiñendo los cielos de rosa. Bueno, pues nos damos siempre las gracias desde Conexión Rioja, a todos los colaboradores de Meteo Sujuela, por estas preciosas fotos que nos traen cada semana, y ahora sí, vamos a descubrir qué tiempo va a hacer este fin de semana. Pues mira, aquí te he traído una animación de lo que está ocurriendo en capas altas, y lo que va a ocurrir en capas altas. Colores azules y morados, inestabilidad asociada a borrascas en superficie. Ya ves que todas quedan por latitudes altas. En la zona de la península, colores anaranjados, colores rosas, que indican estabilidad y anticiclón. De nuevo, tenemos un fin de semana totalmente estable, totalmente anticiclónico, con vientos cálidos del sureste, del suroeste en zonas altas y del sureste en el valle, que nos van a dejar tiempo, fíjate que ya te he puesto, que primavera, primavera. Porque en las zonas que el único riesgo que hay a lo largo del fin de semana es que pueda aparecer alguna niebla, que puede ser, yo creo que el domingo algo más persistente, es en zona de la Rioja Baja, pero en las zonas sin niebla, tiempo primaveral. Poca nubosidad, algo de nubosidad de tipo alto, poco importante, con temperaturas que ya ves que en el valle vamos a estar rozando valores de 16-18 grados, entre 5 y 8 grados superiores a lo normal. Así que seguimos de no invierno y de primavera adelantada. Bueno, pues la parte positiva que podemos aprovechar para viajar por nuestra comunidad, y disfrutar del paisaje riojano y de los pueblos en un fin de semana de anticiclón. José, gracias. A ver si la semana que viene ponemos a anunciar nieve. Pues sí, porque ya nos quedan pocas opciones, ¿eh? Pocas opciones, va pasando el tiempo. Pero bueno, nosotros nos vamos, ya saben que pueden consultar el blog de José Calvometeos o Juela todos los días para conocer la previsión del tiempo y las curiosidades que se producen en el cielo de la Rioja. Nosotros nos despedimos, ya saben, la información continúa en la cadena COPE a las 8 y media. Más noticias con María Máde. Adiós, buenas tardes. Gracias.